Ok, aquí haciendo un videito desde Citadel En el cinépolis de Citadel, aquí en San Nicoplas De fondo tenemos al señor Conejo Malo Es raro ver al señor Conejo Malo junto al grandioso Brad Pitt En la futura película que se llama Trenval Lo curioso de todo esto es que no aparece como el señor Conejo Malo Sino como Benito a Martínez Ocaso Que quiero pensar que es el nombre de él, no como Batgon Y bueno, ya teniendo la referencia esta Pues nada más comentar acerca de la película que vimos hoy Que fue Elvis 2022 Y bueno, pues ahí me pidieron reseña Acabo de salir de verla Me tocó la función de las 12.20 Y bueno, pues ya nada más platicarles Que sí me gustó, está buena, está entretenida Para cualquier fan promedio de Elvis, pues sí está bien Sí, reúnales los requisitos indispensables de una película biográfica Y... pero yo creo que le faltó un poquito más de carnita en la historia Porque pasaban muy rápido los... Ahora sí que las etapas de Elvis desde los... desde su niñez hasta los 70 Que he de decirles que yo nacía y Elvis moría O sea, en el mismo año que yo nací, pues Elvis falleció Nada más que yo en febrero Y Elvis en... agosto Entonces... pues sí, yo creo que uno de los momentos así como que más interesantes Los dejaron para el final Entonces los que ya la vieron pues ya se dieron cuenta de que va Ahorita estoy poniéndoles otro... otra marquesina que tiene aquí Que tiene una película de terror Comer los siniestros que hay que venir a ver Y bueno, pues sigo aquí bien en el Cinépolis El que acabo de salir de ver la película Y aquí me voy a poner la marquesina de Elvis Y bueno, pues sí, vale la pena, sí está padre Sí, ahora... en cuestión de... Austin Google Pues sí, se me hace que... Va a estar nominado al Oscar Y posiblemente lo van a ver Porque sí, está increíble ¿Oyeron? Ahí se veía el liceo De fondo Este... Bas Lurman Bueno, pues es un buen director Pero quién sabe si lo van a dominar de... Como mejor director en el 2023 Ojalá y sí Porque la película sí está buena En el sentido de que... Pues la ambientación El vestuario La... En sí... Hay momentos increíbles Que sí te deja con la boca abierta Este... Sobre todo miren Si ven esta escena Donde está el liceo Que viene siendo Yo creo que la primera etapa Bueno, de hecho es la primera etapa Porque es lo que se ve en la película Con respecto al movimiento de pelvis Bueno, ahí está una clave muy importante Y llama mucho la atención Entonces está muy padre esa referencia Y esto pues yo creo que es Que parte de la... De la marquesina que tenemos aquí sobre el liceo Y ahí va de... Digo, no es spoiler Pues todos no sabemos la historia de Elvis Miren, para un... Fan promedio de Elvis Sí está bien Para los que sí nos gusta así Cañón las películas Este... Sí... Como que nos sentimos como que... O bueno, yo en este caso siento que Falto un poquito más Pues ya sí te tendrías que aventar un... Una serie completa Sobre ellos Pero... Este... Como te digo Sí... Como les digo Sí está... Está interesante Está padre Vayan a verla Corran a verla Porque... Sí vale la pena verla en el cine La música está increíble La actuación sobre todo de este hombre Sí está... Pasada de lanza Entonces... Ya después les platicaré Este... Cuáles son los detalles Que no me gustaron Ya que pasé un poquito más De tiempo en salas Porque sí me gustaría ahí Comentarles detalles Que no me gustaron Pero pues ahorita es muy prematuro ¿No? Entonces este... En general sí está buena Sí está padre Entonces este... Para que corran a verlas Los que viven acá por... Rumbo de la fe Pues aquí está ¿No? Y aquí está en Poseo la fe también Entonces... Eh... Vayan a verla Y pues por lo pronto Es lo que les puedo decir Sobre... Elby... De Buzz Lurman Y nos vemos en la próxima reseña Ahora los trataré de hacer en video Para que los disfruten un poquillo más Y ya después Invitaré a alguien Y platicaremos de las... De las pelis ¿Ok? Entonces por lo pronto Este... Cambio fuera Y nos vemos En la próxima reseña Y hay sus comentarios Tanto en Facebook Como en YouTube Para platicar acerca de... Elby... Bye bye